... Somos creyentes de la causa grande que tiene no solo 24 imputados, sino 39 víctimas, más de 250 testigos, lo cual es frente a la escuelita 1 que fue en el año 2008, esta es una causa más grande, más amplia, más larga, que todavía no abarca todos los crímenes cometidos porque hay una tercera etapa de este juicio, pero bueno, en gran medida podemos decir que con la condena de estos imputados estamos ya casi abarcando una parte muy importante de lo que fue el plan sistemático en la región. Nos parece que es un paso importante el juicio, llevar al banquillo a un par de genocidas, pero es un paso importante pero insuficiente, porque la verdad que en el año 76 no solamente fueron los militares los responsables de semejante genocidio de clase, la iglesia tuvo mucho que ver, los empresarios tuvieron mucho que ver, no solamente fueron a golpear la puerta de los batallones, sino que también abrieron su fábrica para transformarla en centro clandestino. Bueno, hoy estamos juzgando a un par solamente de genocidas, muchos se han muerto de viejos, muchos están enfermos y no se los puede llevar a juicio, entonces la verdad que nos parece que es insuficiente, y lo peor de todo, que han pasado 36 años, han gozado de una impunidad más de la mitad de su vida, pero aún así, a pesar de todos esos inconvenientes, aún así no deja de ser importante. Es importante porque esto, si hoy llegamos a esta instancia de que estén sentados acá en el banquillo, tiene que ver con la larga e histórica lucha de la Madre de Plaza de Mayo, el Organismo de Derechos Humanos, y después de las organizaciones que nos hemos sumado, que hemos batallado incesantemente para buscar esa cárcel común que necesitamos que vayan a parar estos genocidas. Nosotros dudas no tenemos ninguna, sabemos que este tribunal otorgó la impunidad a 8 genocidas hace 4 años atrás. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y qué queremos decir con esto? Cuando vinimos acá hace 4 años, 8 genocidas fueron condenados a cárcel común de a 20, 25 años.